muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a otro capítulo de celda después de haber abordado a la máquina naboris vamos a ver si la eliminamos básicamente muy bien esta es la zona primero el mapa no el mapa ya lo tengo si el mapa ya lo tengo vale vamos a ver tenemos aquí uno y hay otro estos dos primeros se puede subir por algún lado y y y y y y y y y voy a estar mal levanta coño ahora fuera voy a coger una espadita vale aquí parece que no hay nada y aquí tenemos algo un bujero vamos a mover este ¿no? y pongan activo ah, ahora me está dando al otro a ver que llegue mira, mira vale pues nada más entonces lo apagamos plano y podemos activar ahora ya tenemos una restan todavía cuatro terminales sé que puedes hacerlo vale, casi nada ya la pasa a ir cuidado, no intento que es eso pasa a ir de aquí voy a coger de aquí mira, un cofre, una entrada esto es para otro lado y aquí tampoco podemos salir vamos que tengo que salir por donde he entrado vale, perfecto pues vamos al otro lado ya que estamos y hemos visto un hermoso cofre no sé, este va a un doble voy a esperar que hubiera por aquí vaya, hostia que me han vuelto a dar me voy a comer algo vamos a poner un arma un poco mejor ahora, venga vamos a coger esta hoja tú explotas y me llevo todo lo tuyo aquí nada supuestamente aquí debía estar el cofre vale bueno, imagino que siempre vendrán bien pues vamos a seguir necesito más y más cofres para otro lado hay un ojo ¿qué se le meto? es de aquí sí vale, ni tan mal no escalas, tío o sea, escalas por todos los lados menos por aquí no me fastidies, hombre mira, qué suerte hemos entrado un poco rústico arco de caballero pero no me voy a llevar más arcos, macho voy a llevar este que parece de la mejor pinta ¿dónde hay otro? aquí hay otro ¿dónde está? me voy a llevar el cofre o uff, casi por los pelos de una gamba vale transforma un poco diferente pero aquí supuestamente hay uno ¿dónde está? que no lo veo ah, ahí ahí, ¿no? sí, aquí vale, y para hacerlo bueno, es que vamos aquí y vamos a darle vueltas vale, otro perfecto restan todavía tres terminales aguanta un poco más ahí arriba parece que hay un hueco como subo ahí arriba vamos a ver y aquí también hay un hueco que, me voy a capturar no, ¿qué es eso? ¿qué hay aquí? ahí, un ojo pero ya vamos a tener igual electricidad hasta aquí arriba con lo cual ahí va a ver nos vamos aquí a ver vale, ahí hay corrupción y ahí tiene pinta de que vamos a hacer algo vale hasta aquí hemos traído con lo cual a ver vale vale, vale así que se sube ahí pero no me mola bueno, creo que ya lo tengo vamos a hacer lo mismo pero si nos da tiempo si nos da tiempo yo creo que si nos da tiempo vale y aquí le meto al ojo y ahora lo que tenemos aquí un ojo otro otro venga, fuera y aquí arriba a ver qué hay bueno, estamos en la parte de arriba hay un cofre y esto vale, ya hemos pasado electricidad con lo cual eso se mueve vale, el cofre este no lo sé bueno, será por otro lado seguramente ni tan mal aquí que hay aquí abajo hay un gran golpe no lo sé oh al afuera pueden ser todos así granajes mira, una pelota y aquí corrupción y un cofre ahí ah, bueno este es el cofre bueno, esto igual podemos ir por aquí encima así, ¿no? tiene toda la pinta así me imagino que escalará peores cosas hemos subido bien link bien un topacio bueno no vendrá mal oh vale la pelota esa ahí hay otro a ver esto no sé dónde va pero me la llevo que tiene toda la pinta mira, hay otro ojo y hay otro ojo vuelve vamos a dejarla y vamos a ir eliminando ojos uno y a este llegaré ¿no? un arco ahí potente y otro y esto tiene pinta de que sea por arriba un arco ahí y esto es y esto es y esto y esto es ahí están los bichos por tu tatis vale pensaba que me ha matado cuando ha dicho lo de usa mi poder siempre que quieras la manzanita que siempre viene bien bueno pues ya vamos a abrir y aquí a ver la pelota está por aquí la llevo y tiene pinta de que aquí eso es me falta otra que no estará muy lejos digo yo vamos a buscar mira ahí tenemos más ojos más corrupción oh toma no viaje tú que le he metido y aquí que hay ah vale donde ha entrado vamos a esperar al ascensor y vamos a buscar que tiene que estar por aquí hay un peldaño y hay otro bingo bueno pues eh ¿por qué has cogido tío? ahí corre a ver si tenemos que correr así vale hecho vamos a tirar vamos a tirarla ahí bueno ya está y vamos a coger el cofre uy ya que estamos vamos a intentar coger el cofre y nos quedarían dos todavía tornillaco ah no esta es una nos quedaría si nos quedan dos vale una más arriba muy bien pues esta dice que está aquí así que vamos a subir vamos a ir estamos aquí pues hasta arriba no mira que bien que fácil bueno pues nos queda una que es la de la trompa de Eustaquio que está ahí delante tenemos un terminal de control vamos un último esfuerzo vamos a ir la Ahora aparece Uno y el otro Ah, se va por otro lado Un ascensor Vale Ni tan mal A ver Muy bien Mira que bien Mira, mira que bien Bueno, pero ya tenemos Todos Ni tan mal Has activado todos los terminales Ahora lo único que te falta Es poner en marcha La unidad central Échale un vistazo al mapa Y verás un punto grande Que brilla Dirígete hacia él Y no te confíes ¿Y a dónde puedo bajar rápidamente? ¿Qué tronto es eso? Bueno, pues aquí ¿Dónde está? Ah, ahí Me tengo que dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Todo Pues parece que ya lo hemos activado Voy a pensar en la vuelta ira del rayo de canon vale hombre yo tan seguro tan seguro no sé si me hallo pero no sabes pero rápido no lo pierdas de vista dónde estás tío se va a romper la espada rápido vaya de hecho ya se me ha roto vaya una pena si me pongo debajo las bolas parece que no me hacen nada en cuanto saque el escudo me piro me tomo algo de comida algo preparado y contra la electricidad que paso tengo un montón venga este y ya que estamos unas manzanitas para subir un poco la vida y eso que falta las manzanitas que son baratitas pongo debajo pongo debajo me gusta más la idea del escudo pero no he asistido muy bien joder no escribo ni leches más comida más comida por dios que me da un soy esta es mucha estos son seis venga este besos quería hacer yo perfecto esos no tengo claro toma vaya es electrificado y aquí oye ay que lo trajo voy a ver estos ya lo tengo que meter con esto creo toma no viaje ¡Uh! Toma, esquiva, que te he metido ¡Se me ha roto! ¡No! ¡No muramos! ¡Ah! ¡Madre que te trajo! Eh... Tengo mucha más comida, hombre ¡Ahora otra vez! ¡Y se me ha roto! ¡Corre, no! ¡Uf! ¿A dónde vas tú? No me vas a dar, no me vas a dar ¡Ostras! ¡No! ¡Joder! ¡No le quedaba nada! ¡Qué cabrón! No tengo claro cuándo esquivarlo ¡Qué cabrón! En fin Bueno, era demasiado bonito para ser verdad Bueno, lo hemos dejado a poquito Es muy rápido No lo pierdas de vista ¡Joder, tío! La primera ya Y todo porque no lo ha elegido bien Vale, esto no, esto no me, esto no me Con esto no hay, ojo Voy muy bien Pero si me ha quedado en dar nada más empezar ¡Vamos! 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 no va a sumar tanta leche este metido Toma, ya has caído, cabrón Cuatro, necesito cuatro Manzanas, manzanas, que están ricas Voy a apartar que hace pum eso es me voy a apartar que vas a hacer pum y estas no, me quiero la de centaleón que es mandoble caballero mandoble caballero, no tengo estas que una mala pero por qué si encima estaba sin electricidad no, tío tienes que explicar sus amantes como sea pero no puede ser, tío que fuerza ahora se pone que mala hostia ahora sí, me tengo que ir corriendo porque me revienta como eso, o lo esquivo y si no es un paquetón pues no lo voy a esquivar basta, si estás en el paquetón tío, mariachi, por favor vamos ahora después de comerme me va a reventar el estómago de tanta comida sí ya me ha costado vamos vamos bueno, segunda bestia controlada esto es corazón más eso es bueno muy bueno quito flechas un paquetón muy preciado vale, pues ya tengo nueve creo cinco o diez un encendidoría central no se puede volver a acceder al interior de la bestia divina sí ahí me está ahora un cofre seguro hay un cofre por ahí que me he dejado pero no me importa venga, dale mmm, altacones no sabía que lo conseguirías gracias a ti mi espíritu vuelve a ser libre y además hemos recuperado a Navoris al fin podré desempeñar la labor que me habían encomendado que no es otra que ayudarte Urbosa la elegida la elegida Gerudo estoy deseando que llegue el momento en que te enfrentes a Ganon dentro del castillo ya va siendo hora de que le dé su merecido con la ayuda de la bestia divina por cierto hay algo que quiero entregarte se trata de mi poder la temible ira de Urbosa estoy segura de que te será de gran ayuda andale tienes unas pinticas con esa ropa sé muy bien que tanto la princesa como tú habéis sufrido por lo que nos ocurrió pero era imposible que las cosas resultasen de otro modo dile por favor que no ha sido culpa vuestra y que no debe seguir torturándose por ello al contrario puede sentirse muy orgullosa cuida de ella por mi quieres y de paso ocúpate de Hyrule también me ha guiñado un ojo me ha guiñado un ojo ha sido bien bueno pues yo creo que puede ser un buen momento para ir dejando el capítulo hemos desactivado a la bestia hemos acabado con el malo malote un ojo y se pone en posición ya tengo dos ganó en tiembla voy a por ti voy a por ti Navoro es la sabia de la tribu Gerudo aclamada por las leyendas tu nombre Navoris honra su memoria porque tú, al igual que ella también eres una gran Gerudo hace 100 años nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser pero esta vez no correremos la misma suerte dicen las leyendas que Ganon perteneció a nuestra tribu hace ya mucho tiempo por eso mismo debemos plantarle cara con todas nuestras fuerzas nadie mantilla el honor del asquerudo más vale que Ganon se prepare porque cuando Link se enfrente a él estaremos listas para batir a ese monstruo de un solo disparo aguardo impaciente que llegue ese momento iros rosa alberga la ira de Urbosa la elegida libre una gran descarga de rayos a tu alrededor mantén pulsado y suéltalo para activarlo muy bien bueno pues lo dicho vamos a dejarlo aquí yo creo que es un buen momento ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción sed buenos nos vemos